¡Suscríbete al canal! Hoy os traigo, de hecho había una cosa que siempre estaba agotada Y en el momento que recibí la notificación de como que la habían repuesto el stop Fui corriendo a comprarlo Este pedido en sí no tiene gran cosa Básicamente lo hice por lo que ahora veréis Vamos a abrirlo Viene tal que así lo primero que sale la factura y la chuchería que siempre la mandan Y el pedido viene así Y ya estoy viendo por lo cual hice yo el pedido Lo primero que sale por aquí Es un desmaquillante bifásico de Essence Que es para maquillaje waterproof con un precio de 2,99€ Yo he comprado esto para probarlo porque Ahora se ha puesto muy de moda hacer maquillaje en un caso plástico Que os lo voy a enseñar ahora mismo Que es esto de aquí Es más complicado maquillar de lo que se ve en los vídeos Y aparte es muy complicado de limpiar Yo tuve que limpiarlo hasta Lo he probado solamente una vez Y tuve que terminar limpiándolo con aceite de oliva y demás Porque esto es como un plástico así Por lo menos el que yo he comprado Yo he visto vídeos Yo creo que casi todo el mundo que hace maquillaje en esto Después para limpiarlo y como lo he hecho es purpurina y demás Es muy complicado Y vi este Un desmaquillante bifásico Supuestamente para maquillaje waterproof Y lo he comprado para Cuando empiece ahora a hacerle el maquillaje a esto A ver si se queda mejor Ya os digo Que yo solamente lo he probado una vez No utilicé Todavía tiene hasta purpurina por aquí No utilicé una sombra muy pigmentada Porque era para probar Y yo ya había visto los vídeos Que después había como problemillas para limpiarlo Y por ir probando hasta que encuentre uno Que me ayude Y no se quede lo que es eso Muy manchurreado Total Lo siguiente que sale por aquí Es esta monada de aquí Que son unas mascarillas de P Ya sabéis que a mí siempre me ha gustado mucho Las de Beauty Formula Pero últimamente no las encuentro por ningún sitio Por lo menos en las web Que solemos conocer todas Esto tiene un precio de 2,90 Y a mí la verdad que en invierno Pues me gusta mucho ponerme Lo que son mascarillas Tanto de mano como de pie Porque son muy cómodas Ya te Esto Es como un calcetíncito de plástico Impregnado En crema Tú te lo pones 15-20 minutos Y ya Estupendo Y los hay exactamente igual que el de las manos Este en concreto Dice que tiene extracto de miel y coco Así que ya lo probaremos A ver qué tal Lo siguiente que sale por aquí Son muestrecitas Que te mandan Un body meal Y una crema antiarrugas Una de la marca Siaja Y otra de la marca Mocan Cosmetics Lo siguiente que sale por aquí Es esto de aquí Y es como un kit para puntos negros ¿Vale? Te trae lo típico El stick Te trae la pegatina Para que te lo ponga Tanto en barbilla como en la nariz Te trae como Una especie de ton De serum Y me pareció bastante curioso Interesante Porque te trae Aparte de las pegatina Pues te trae Un bastoncito Y te trae como un tónico Ya lo probaremos a ver qué tal Por 2,90€ Está muy bien Lo siguiente que sale por aquí Es una máscara de pestaña En este caso es morada Porque en vídeos anteriores En otras compras de maquillaje Ya compré otra que es rosa Para haceros así maquillaje Y sobre todo también para esto Para ponerle pestañas postizas Le puedes poner pestañas postizas A la parte de abajo Y crear look más coloridos y demás Y me pareció Lo probé otro día Me maquillé Me puse en la parte de abajo Rosita Es cierto Que hay que insistir mucho Porque el rosito por ejemplo Es clarito Y este En color moradito Con un precio de 2,99€ Que está la mar de bien Y vamos a abrirlo para que lo veáis El otro era como un rosa pastel Yo creo que ya habréis visto el vídeo Antes que este Mirad, ¿ves? Es como un moradito así Color lavanda pastel Muy chulo Y ya lo probaremos En un maquillaje verde Lo siguiente que sale por aquí Es una mousse limpiadora De arándanos Que es iluminadora Iluminadora e hidratante Que bien huele La verdad que me encanta Así Esta marca nunca la había probado Es de la marca Vielenda No sé Que tal irá Así que ya la probaremos A ver que tal Lo que es el formato Así me recuerda mucho A la que yo utilizaba De pomelo de Garnier Que era una de mis favoritas Que traía también como un peeling Y la verdad que me gusta mucho Este formato, ¿sí? Y este tiene un precio De 4,99 Lo siguiente que compré Que lo tenían como novedad Es de la marca Nakomi Y es un gel de ducha De aguacate y aloe vera Mira que gracioso Viene el tarro Es que me queda mirándolo Porque me ha llamado la atención Así Lo gracioso que viene Con el taponcito Así como color salmón Y tiene un precio bastante bien Trae 300 mililitros Y vale 2,99 A ver, vamos a olerlo Huele súper bien Huele como Como a limpio No sé explicaros el olor Pues yo para describir olores Soy malísima Pero huele como fresquito Y limpio Y lo siguiente y último Por el cual le hice el pedido Es Este kit de W7 Que es que me enamoré La primera vez que lo vi Que lo vi Porque Me recuerda mucho A un kit De los de Charlotte Tilbury Ustedes lo veían así Y no le veían la marca Que parece que Es como del Sephora De Charlotte Tilbury Y la verdad Tiene un precio De 6,99 Que está genial Porque te trae Un labial Fijo Un gloss Creo que era Un lápiz Y la barrita de labios Y está Estupendo Yo me enamoré De este kit Desde que lo vi Y dos veces Que fui a comprarlo Dos veces Que estaba agotado La verdad Además es así Como color nude A ver Y además mira Viene así Que parece De los de Charlotte Tilbury Uy que color más mono Mira Es un marroncito En la cámara Se ve un poquito más Como Como os explico Como anaranjadito Un marrón Como color teja Pero realmente No es tan Color teja Como se ve ahí Este es el gloss Este es Supongo El color Ah no Es otro gloss Con Una purpurinita Muy fina Muy fina Como color dorada No sé si lo podéis Apreciar ahí Que tiene unos destellitos Dorados Y el lápiz Para que lo veáis He estado ahí un rato Que por poco Me cargó el cartón Y todo Porque resulta Que el lápiz Viene pegadillo ahí Pues nada Truqueros y truqueras Hasta aquí En las compras Así que nada Muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Y que como siempre Os digo que os digo siempre Mis truquis Que nos vemos muy prontito En un siguiente vídeo Chao